A la persona que se tenga, porque quiera que no, si usted se exhibe, o sea, es un ejemplo, no claro, pero la persona, o sea, la mujer se exhibe con bonitos trajes que el hombre le compró, o ella misma se los compró, o sea, quiera que no le va a llamar la atención a otro hombre, no va a faltar a alguien que le esté tirando cosas ahí, o sea, que le esté enamorando, quiera que no tanto el hombre como la mujer, al final de ver tanto, eso se, o sea, le molesta, y también, este, digamos, a veces ya las mujeres, o los hombres ya se descontrolan, pues entonces ya le prestan más atención a las redes sociales, a los teléfonos, y a los hijos, y al esposo o novio actual, ya lo dejan por un lado, entonces es donde ya se empiezan a perder el interés mutuo, entonces es donde empieza ya el proceso, eso es los problemas, y pues obviamente la mujer se tiene que vestir a, bien, o pintarse bien, a como ella le gusta, pero para el marido, no para las personas de afuera, porque para, pues, este, poner una foto en las redes sociales, para qué, si el marido no tiene en la casa, o con ellos salen bien cambiaditos, y es que eso es lo que pasa, yo considero que hoy en día, por las redes sociales, es lo que ha afectado mucho, por lo mismo, porque les digo, a lo mejor se cambia, o sea, si quieren exhibir una foto, pues los dos quemaditos o manden una foto, ya. Bueno, vaya, mire, doña Blanca, cómo se le cae a nosotros. No, aquí estamos nosotros en el Facebook, WhatsApp, los dos aparecemos. Igual, yo creo que también a veces, este, pasa en la misma aldea, verdad, que siempre más de alguno, y, o quiere venir a incomodar ahí a la pareja, pero creo que los dos tienen que estar seguros de lo que tienen, y de lo que son. Don José tiene que estar, ajá, don José tiene que estar seguro que la quiere, y, y saber de que usted también le muestre respeto ante todo, a mayormente, imagínese, el casarse es un paso muy grande, o sea, es algo que, ahí sí que, como dijo, no están comprometidas a las chanclas. Ahorita hicimos cambios de teléfono, ahí sacaron el teléfono del abierto, o sea, él tiene su Facebook, eso lo puede ver en mí, no hay nada que ocultar, sí, a eso es a lo que yo me refiero, de que tienen que estar seguros los dos, pero no es por tóxico que hacen eso, ah, yo preguntando aquí, va, ajá, a ver, ¿quién es la tóxica? Vaya, pues, don José, ¿usted no es celoso? No, es un poco. Ah, no, ¿será? ¿No es celoso? No. Pues que yo considero que lo celoso es porque, o sea, no por hacer daño, sino que... Quiere a la persona, ajá, ya vio, o sea, los celos son buenos. No, pero también hay límites, es que una cosa es, este, ser celoso, y otra cosa es ser tóxico, o sea, ser arrogante con la misma persona, porque quiera que... Es que hay celos también que son extremos, yo he visto unos celos tremendos, en mujeres tanto como en hombres, ajá. Y que ahí al baño puede uno, ya, lo estoy esperando que ya al baño. Vaya, así hace doña Blanca. No, ya no. No, ahí no, eh. Ponga mejor cámaras. Es un ejemplo. Ah. No, pues sí, como les digo, es que ahí sí cuesta elegir. Sí. Así, no es que cueste elegir, simplemente, ¿cómo les explicaría, pues, cómo sería la expresión que... Es que yo sí me he dado cuenta ustedes que muchas parejas se han distanciado, y yo considero, miren, algo muy importante que yo he tenido claro, que pues ahorita a mí me gusta a veces salir cuando tengo tiempo, pero ya ahorita ya tengo muy poco contado el tiempo para salir a fiestas, así, pero ahorita que está soltero, pues puede aprovechar, salir y hacer lo que le guste, pero yo considero que ya cuando tengan sus hijos o su esposa, pues ya salir los tres o cuatro, o solo los dos, si todavía no tienen hijos, salir y pasear, pero yo lo que he visto también es considero, y a mí, o sea, eso es parte que no me gusta, y espero que Dios me dé esa capacidad de pensar cuando yo tenga un re, salir yo solo y dejar a mi hijo y a mi mujer en la casa, que feo. O sea, yo al menos yo sentiría feo, y no... no andaría bien con esa inquietud que yo jodiendo, chingando la pista. A mi mujer está bien, nos sacó como familia, pues, dijo, aunque sea, vamos a comer con las nenas, convivimos nosotros, hasta mi hermana con mi sobrina se fue, luego yo, me dice mi hermana, dale a la nena, andate con tu tío, le dice, a pesar de que no es... Siempre hay respeto. Ajá, entonces le dijo a la bebé, andate con tu tío, le digo, él la cargó, la nena se puso a platicar con él, así, pasamos un día sin pleito, sin nada, ajá, pero ya todo lo que Dios nos había puesto a prueba, ya vamos pasando todo eso. Sí, sí, porque yo considero que, por eso le digo, está la soltería cuando uno puede salir a joder y hacer lo que uno quiere, pero ya en el momento que uno decide tener una pareja, aunque sea novia o tener su esposa, pues ahí ya los papeles cambian totalmente. Desde el momento que empiece a decir, prometo amarte, respetarte, cuidarte, estar contigo en la salud, en la enfermedad, riqueza, pobreza, hasta que la muerte no se pare y firme, ahí pues ahí quedó una vez, por eso, por eso le digo que hasta, usted va a decir eso en el micrófono, como le digan, y hasta que la muerte no se pare, con que no diga prometo serte infiel también, si no estás fregado. ¿Qué dijiste? Le va a señalar. Y la firma, mire, ahí sí que, ahí están. No, Chá, pero sí, como les digo, ese es mi punto de vista para mí. Sí. Entonces, pues, apoyarlo tanto en las buenas y en las malas, porque siempre hay momentos que hay bonito sueldo, o hay bonitas bendiciones, pero hay momentos que ni para el frijol hay. Entonces, ahí es cuando se demuestra también de que están hechos ambos, si son de aguante y si son de... Ay, ya, ya pasamos una prueba ya que no nos estaban preguntando, no, nada, nada más, solo lo que teníamos ahí era un tomate, nada más. Yo le dije que usamos eso y comemos, le dije. Y me puse a tortear y comimos eso. A pesar, cuando pasamos por eso, a pesar que yo estaba, yo voy a decir, sano, no tenía el proceso, pero como dijo uno, hay proceso duro, sano, no sano, siempre viene de las pruebas, las crisis, la enfermedad, etcétera, etcétera, ¿no? Pero a veces, dependiendo como el comportamiento de la pareja, yo, así como pasa la prueba, así le sirve, ¿no? Sí, y don José, no es porque yo sea mujer, va a ir, ah, está al lado doña Blanca, pero algo sí, este, le puedo decir es de que a veces no cualquier muchacha o ya sea una persona mayor que el hombre está con uno ahí, mire, haiga o no haiga, aunque sea una tortilla, aunque sea con un poquito de sal, no cualquiera va a ser digna de estar ahí con uno aguantando. Y ahí sí que es de, es de saber valorar a la persona, porque muchas veces, hoy en día yo me he dado cuenta que a veces hasta jovencitas están con alguien por dinero. O sea, es algo de que no es que uno juzgue o algo así. Y hay veces que cuando el hombre tiene una mujer que ahí está, mire, aguantando todo, no valora. O sea, es algo de valorar y no es que porque diga, ah, sí, si yo estoy más joven que ella o ella se la rifó o que me ganó o qué sé yo. Pero, o sea, ella a pesar de lo que es, ¿verdad? Que ya tiene sus niñas y todo, pero, pero ahí está. Hubiera sido otra persona o fuera por interés. Ahí sí, como dice uno, ni los volteé a ver. O sea, ha sido una de las personas que yo creo que ya le ha demostrado que ahí ha estado. Y a pesar de los problemas y si situaciones que ha pasado, ahí han permanecido. Si no hubiera sido otra, hubiera agarrado justicia cada quien por su camino. Así le dijo mi mamá. Ajá. Yo conozco a mi hija, le dijo, ese proceso que pasaron. Ustedes, ella se van a ir, le dijo. Pero ella sabe lo que tiene, le dijo, y no solo porque el chisme la gente va a hacer y se van a separar. Sí. Entonces, él ha visto también el apoyo de mi mamá porque que suegra le va a decir, mira mi papá bien. Sí, fue. Entonces, la dueña de la casa le dio dos bambú. Entonces, el domingo que descansé, porrame con eso. Sí. Porque ya lo que se paga aquí ya nos queda solos. Es cierto. Ajá. Y poco a poco van a ir comprando sus cositas también. Sí, es cierto. Sí. No falta el frijol en la tortilla. No es que es suficiente. Y la salud. Y la salud. Es algo muy importante. Lo principal es la salud por el que estar enferma. Yo sí, por lo mismo que pasaste, quedaste muy débil, pues. Ajá. Por eso habría de usted cuidarse también, no desmandarse. Él es el que hace todo, yo. Ajá. No es que todo, solo la compañía le sirvo aquí. Ahí él es el que hace todo. Ajá. Yo solo me encargo de hacer la comida porque ni tortillando estoy. Él compra tortillas. Sí, fue. Ajá. Bueno, pues entonces yo creo que los dos se sacaron la lotería el uno al otro. Ajá. Sí. 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 Porque hoy en día a veces hay hombres muy machistas también, que ni agarraron una escoba aquí. Él no, cuando mira, estaba riendo echando agua y todo eso. Ajá. Entonces sí, ya, ya he visto yo el apoyo de él. Sí. Amigo, es de cuidarse y tener el respeto ante, ante todo, ¿verdad? Porque, sí, con el respeto, pues ahí se puede lograr muchas cosas. Sí. Y como decían, con respecto al trabajo, pues yo considero que estaría excelente, ¿verdad? Porque como le digo, ahí ya va a depender, este, tanto de don José como deña Blanca, vivir juntos por mucho tiempo y mejor. Como yo aquí en la salida, aquí salí que venga, aquí yo tenía mi tortillería. Ajá. Y eso le dijo la dueña a la casa, como ella aquí, yo me conoce. Ajá. Que ponga tu señora ahí en la tortillería, le digo, ella vendía bastante. Yo le digo, es que yo vendía, los tres tiempos. vendía tortillería. Yo vendía bastante. Bueno, ahí está el negocio propio. Sí. Yo me echaba casi las dos arrobas del maíz diarias, de las cuatro de la mañana para las cuatro de la noche. Ajá. Yo sí miraba mi ganancia y lo que me invertía en el maíz, todo eso, la leña. Ajá. Pero mamá no, no muy quiere. Porque hay hombres que se acostumbran, va a ver el de plano que está trabajando y no va a trabajar. Es que a veces eso pasa, ¿no? O a veces pasa de que ya la mujer está trabajando, ¿qué hace? Ya ni le dan gasto. Sí. O ya dice, ah, sí, ya está ganando su dinero. Ajá. Yo lo digo por experiencia, pero por eso. Eso es lo que ella dice. Ajá. No, pero por eso. No, pero por eso. Si te va a ver trabajando, yo no te va a tomar. Vaya, don José. Me dijo. Mejor que él trabaje y poder mantenerle su ropa, su comida lista. Sí, pues. Sí, pues. Pero es aquí donde venimos y yo les decía de que es para superar. Sí. Sí, sí. Ya como tener una mejor vida, tanto material como económica y la alimentación mejor. Y se van a dar cuenta que es diferente. Porque si hasta las personas más, con más dinero trabajan el hombre y la mujer. Y por qué creen que se superan. Porque no solo es de un sueldo, sino que son dos sueldos. Ya no es lo mismo. Sí. Por más poco que sea, pero eso ya suma. Como dijo, que se quede con la mujer que la suma y no con la que resta. Exacto. Primero lo que deja y no lo que apendeja. Y mire, don José, aquí tiene una mujer que le puede sumar mucho, mire. Sí. Como yo le he dicho, vaya, ahorita ya practicamos, pasamos bien. Yo le puedo poner su negocio, vaya, pero... Y a veces ella me dijo una, cuando yo me dijo, yo voy a tortillar, con ella que ya terminaste el contacto, me dijo ella, que no vas a trabajar. Para que le diga a la gente que no estoy decidiendo solo de ser mejor. Ya no, le dijeron. Pero mire, ahí, este, si no tiene trabajo, usted le puede ayudar, empacando tortillas, manos bien lavadas, o jalando leña en vez de comprar. Esto le dije yo, cuando no tenga trabajo, le voy a darme la leña y yo me pongo, no, porque después va a ser que me está manteniendo. Bueno, vieron que no es por nada, pero mi hermano vivió con una muchacha que tenía tres niños. Y ella, pues ya, este, era mayor también que él, porque él cumpliendo los 19 años se acompañó con ella. Y él, este, cuando terminaba así la sabra, así como ahorita, ahorita pues está descansando, ¿verdad? Y pues ya se va a la bananera. Pero con ella, como ella tenía su tortillería, él se iba a traer leña. Siempre la mantenía, pero bastante leña. Y aparte de eso, él vendía y seguía trayendo. Entonces, ella ahí se ahorraba bastante porque no compraba la leña. Porque ella a mano, torteaba. Eso le digo yo a él, porque prácticamente dos meses es el que no va a trabajar él. Le digo eso dos meses, ayúdame, yo te voy a ayudar, ayúdame. O puede poner su venta de cocos o plataninas o algo. O sea, miren, juntándose. Si hubiera que esa venta a mí me dio, del primer día a Dios me la vendió con terminar mi arroba de maíz. No me quedó nada, nada, nada. Qué bueno. Y como la tortilla es algo que consume, ¿no? Entonces, amigos, pues ahí en otro día le vamos a platicar más sobre Don José y Doña Blanca. Es un matrimonio que está iniciando. Sí. Y, pues, esperemos en Dios que crezca. Y, pues, como digo Don José, ahora los tiempos ya son diferentes. Entonces, aquí lo único que tienen que tener ambos es el respeto. El respeto de matrimonio o de pareja. Que son en respetar. Ni tan Doña Blanca que le haga caso a otros hombres. Porque siempre hay, nunca hace falta Don Espina y ni Don José le falta el respeto como a otra mujer. Porque ya media vez entra la espina o empieza ya la desconfianza, ¿no? Se acabó. Porque cualquier rato que estén enojados ambos, se sacan lo que se sabe. Y ya se empieza el problema, ya no se vive en paz. Bueno, pues. Se los digo porque se ha visto mucho matrimonio, ¿sí? Entonces, saludos a todos y comenten qué. Aquí les voy a dar yo la invitación para el día sábado. Ah, ok. Ahí está. Bueno, pues. Ahora sí. Ahí está. Para la boa, hijo. Ahí está. Ajá. Bueno, entonces. ¿Lo voy a destapar una vez? Ah, pues. Para mostrarlo ahí. Solo que no se va a asustar de la letra. Ajá. Ah, bueno, ahí está. La letra, ya lo veo. Ajá. El grupo de Pormiguate, dice. Ajá. Ahí está todo. Todo nítido. Ajá. Entonces, nosotros por acá dejamos este video. Nos vemos en próximo. confianza. Adiós.